Deportes y Linares no logró mantener su racha de los últimos encuentros y cayó derrotado el reciente fin de semana ante Municipal Santiago por dos goles a cero en encuentro disputado en la región metropolitana. Ahora el cuadro albirrojo quedó en el quinto lugar de la tabla de ubicaciones de tercera A con 13 puntos a 6 el líder Limache. La próxima fecha jugará de local frente a Rengo.